En el caso Lo encontraría Ella antes es súper contenta Ella tiene que tener Así Vamos Ponerlo Este Y acá mismo Es como este Ella lo tiene así Ella lo puso así Estirar No 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 Ahora Vamos a poner sus ojos No 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 Bueno, acá nos vamos a ir Hoy vamos a saludar a todos mis queridos Suscriptores, hola suscriptores Hermosos, yo los amo De todo mi corazón, saludos A todos mis suscriptores